Hasta que me olvides voy a intentarlo Habrá quien me seque a tus lados por dentro y por fuera Habrá quien desnude en mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no Y hasta que me olvides voy a intentarlo Habrá quien desnude en mi nombre con una sonrisa Y voy a rodar como lágrima ante la llovizna Y hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Y hasta que me olvides Y hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Y hasta que me olvides 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 Y hasta que me olvides